M.T.U. presenta el ranking de los 10 temas más solicitados de la semana Hola que tal, bienvenidos al ranking de viernes con las posiciones más importantes y recorriendo toda la lista La lista que vos votas por el 093 80 80 49 Siempre con el oficio de Galeot.uy Entra en la web porque hay de todo Hoy jueves 21, perdón, viernes 21 Hoy viernes 21 de junio Feliz cumpleaños para Bocha Lozano Feliz día Bocha, feliz cumple Y también es el día mundial del skate Así que feliz día para todos los skaters Ahora, antesala Candelaria, modo cumbia y el galle Bienvenidos al ranking Puedes llenar tu perfil de fotos con ella Y aparentar ante todos que eres feliz Puedes hacerla creer con tus mentiras fingiendo que ya no existió en tu vida Aunque sé que en tus ojos me buscas a mí Te estás inventando con ella una vida perfecta Aunque sabes y sé que esa mujer no te interesa Estás engañando y de paso te burlas de ella Con tus caricias y besos no puedes sacarlos de tu cabeza Pretenderás que se puede borrar lo nuestro en un día Pero te juro que con ella Ni con otras tú me olvidas Llegó la cumbia con Candelaria Con Candelaria Puedes llenar tu perfil de fotos con ella Y aparentar ante todos que eres feliz Puedes hacerla creer con tus mentiras fingiendo que ya no existió en tu vida Aunque sé que en tus ojos me buscas a mí Te estás inventando con ella una vida perfecta Aunque sabes y sé que esa mujer no te interesa Te estás engañando y de paso te burlas de ella Con tus caricias y besos no puedes sacarlos de tu cabeza Pretenderás que se puede borrar lo nuestro en un día Pero te juro que con ella Ni con otras tú me olvidas Ponerte en modo tropical Me pediste que no fuera a dejarte Me juraste que eterno era tu amor Que me dabas a manos llenas tu cariño Y que contigo me sentía vibrar Te huilaste que no fuera a dejarte Te huilaste me engañaste como a un niño Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí Lo que me duele Es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí Y que pasó con tu amor Tanto cariño Tú me fue a parar Ese cariño que te regalé Me lo regalé Me lo regrese en este momento Todos mis días que te regalé Voy a fingir que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Casi un ángel Que todo fui creyendo en ti Y se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? Y este corazón Y este corazón Se marchitó Como tú Y este cariño Y este cariño Se acabó Igual que tú ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? Y este corazón Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? Diverto Music ¡Cumbia! Siempre cumbia Gaget Y modo cumbia, papá Pasaba nuestra antesala Candelaria, te estás engañando Y también pasaba modo cumbia y el gadget Lo que me duele ¿Y qué pasó? El enganchado Ahora Es momento de recorrer la lista Esta semana quedó En el número 10 Valentino Merlo y De La Planta Con Hoy En el número 9 Diego el cantante Que lloro y me dediqué a perderte El enganchado de Haza Music También quedó En el número 8 M.Y. Marcos da Costa Sofía Filo Somos Nosotros En el número 7 Quedó la descarga Exclusivo En el número 6 Quedó la épica Y Agustina Núñez Haciendo un besito más La versión plena En el número 5 Quedó Martín Quiroga NG Tropical Valencia Haciendo la vida esa hermosa En el número 4 Quedó Deniserías Haciendo No Te Creo Número 3 Para Sin Perse Vamos a bailar Número 2 Marcos da Costa Callando Bocas Puesto 2 Número 2 Ella tiene su dinero Y no le importa En la disco ya presume Porque le toca Andar cerrando picos Callando Bocas Una baby de nivel Pa' colmo mueve la pelota Sube, 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 sube ¡Ey! Estamos de nuevo Yo te traje el sabor Se sabe cuando ya llega Por su perfume Tiene prendas caras Y no la presunto Era la más completa Lo digo de corazón A la baby que me siga En el técnico esta canción Vela como tú quieras Y sin censura Y el que le duela Que se ponga una cura Porque el que sufre No es tanto altura Y el que critica Te juro no factura Ella tiene el porter Es una baby dura Parece de novela Tiene tremenda figura Le gusta el dinero En cannes, le gusta el trae Ella es real Y me tiene partido a la vida Una chica linda de la calle Tiene talento con detalles Es muy difícil que te falle No, 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 no No, 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 no Ella tiene su dinero Y no le importa Nadie fue ella presume Porque le toca Andan cerrando picos Callando boca Una baby de nivel Pa' colmo tiene la pelota Ella viste Gucci Prim Y quita color En la cartera marcador Y en el vitor Ella en el barrio La conocen Sigue en el bol Nacio Para ella meter la ropa Aguantar la presión Se sabe cuando ya llega Por su perfume Tiene prendas, caras Y no la presunto Era la más completa Lo digo de corazón A la baby que me sigue En el típico esta canción ¡Marco da Costa! ¡El demonio 2.0! Marcos da Costa callando bocas En el 2 Y el número 1 Puesto 10 Número 8 7 5 4 3 Vamos Número 1 Puesto 1 La nueva escuela La corriente En el 1 Y vení dame la señal Si me sigues mirando así Te voy a besar Te voy a besar Y contigo no lo tengo que pensar Porque tú no eres como otra No, tú eres diferente Viviendo la vida loca Siempre contra la corriente Tú haces loca Y a ti te da Gana Gana Siempre biche Y a menos Siempre reo llama Llama Pero quiero que tú me enseñes Que sea mi biche Una biche Una biche Yokey Hasta switcher Loca que me la chi Ey, 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 ey La baby ya va pa' 30 Señaleta 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 Hace rato está mirando Ella me inventa Ella me inventa Ella sabe más que tú Así que no seas tonto Chico no la inventa No te doy yo a la película Ella a la película Ella es la que no se renta Sube ese culito Comenta Una past week Que de los noventa Carita y dulce Es la que me tiende Una pica y una menta Ay, vamos a amártela Y rompértela Bajo pa' tu cancha Y guayártela Si tu amiga quiere Ve invítala Ve invítala Que se va a hacer Pero yo no quiero otra No, tú eres diferente Tú fuera hace una hora Puede que me lleve la corriente Tú haces lo que a ti te dé la gana Gana Ah, ah, ah Siempre el pinche a menos Siempre le digo llama Llama Ah, ah, ah Dale tranquila que Sube solo Tú no es tu propiedad Y no te mandáyelo No te mandáyelo Ay, tu herena es la que sale Tarde en la noche Pero sin dejarse ver Se dejó y no va a volver Y ahora está mejor soltera Sale sin hora de llegada No le dicen nada Hacen lo que quieran En la calle prendió candela Ante enojarse Prefiere sola acostarse Ah, ah Parece colombiana Le dicen la parce No, no sé si tu nombre Es pa' ti que buscarse Ella se la vive bailando Ah, ah, ah Ay, tiene a to' lo que no mirando Porque tú no eres como otra No, tú eres diferente Viviendo la vida no La boca siempre contra la corriente Tú haces lo que tú te da Ah, ah, ah Siempre piche a mí No siempre reo Llama Llama Ya no va a bailar Mami Es un papelín Y un poema Mira todo lo que perdiste más Un papelín Un papelín Un papelín Un papelín Un papelín Ya fue, ¿no? La nueva escuela de la corriente Un flechazo Un flechazo al corazón 49 Siempre con el oficio de Galeot.uy Entra en la web Hay de todo Hasta la ropa que usa Candelaria Para transpirar y hacer ejercicio Mata, por favor Galeot.uy Entra en la web Hay de todo También el apoyo AireFM 100.3 Y Apache Look La marca al momento Nos vamos, claro Che, ¿por qué Tom Cruise hace todo él en las películas? Para no pagar el doble Chau, hasta mañana en el 10 MTU presentó El ranking de los 10 temas Más solicitados de la semana Más solicitados de la semana Más solicitados de la semana